Bien, vamos a continuar con esta primera ronda del primer día de competencia y para llevar la incidencia de los próximos toros, los voy a dejar en la gran compañía de un colega juez que nos visita desde Camatagua, Estado Aragua, se presenta ante ustedes el ingeniero Anderson Zelaya. Adelante Zelaya. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos y amigos del Colón venezolano? Sean bienvenidos y bienvenidos una vez más a un talentoso evento como ahora acá, al campeonato nacional de categoría infantil, a una de las grandes fuerzas de Venezuela como en los bancos de Londres, Barriquez y Beto, Estado Aragua, un placerazo para el ingeniero Anderson Zelaya, estar compartiendo el escenario, estar compartiendo con todas y todos ustedes en esta entrada de las instalaciones. Venir de Camatagua a contagiar la idea, a transmitirlemos la emoción desde el corte de Venezuela. Un poquitito de música, oíseme, cozo. ¿Está bonito? Dime. Atentos, coleadores de Zulia, por favor, al camión de la martinera. Coleadores de Zulia, por favor, al camión de la martinera. Proximo, tiendo la manga, el que es pintándolo, no será Jonathan Mejías, de Nueva Esparta. Encima, nos fuimos, 22, que el Estado de Gobernación del Estado de Alán. Que será con portuguesa, el campeón nacional, Sebastián Dávila, en Smallcat, de Fran y Salazar, de portuguesa. Con Rodrigo Maño, del Estado de Gobernación, en Guerriera, de Andrú, Almarín. Con Richard Silva, Nueva Esparta, en Buena Vida, de Luis Linares. Y de Tomás Benina, en Daracuida, Marfica, Transportes y Construcciones, Alianzas. Todos los turnos están bien buenos, están bien sabrosos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Feliz tarde a los que están en sintonía, conectados a esos grandes fuerzas de los 25 mil suscriptores. El Toril se abrió, de la Juanca de la Compa, Campadón, Centro de la Comisión. Toril Aguento, un toricerino y puro lobo, tiene que ser. Portuguesa, portuguesa, portuguesa. En Sebastián Dávila, en Smart Car, con el Toro. Bueno, que viene con él, que viene buscando rápidamente, bonito los aperos, vale. Enrolló, se lo aprendió, Sebastián Dávila. Falta, ponde la panca, esto, no se lo aprendió, no se le cae, no se le cae, no se le cae, no se le cae. Tomás Tomedina, en Améfica. Falta, ponde la panca, se fue y se volvió a caer. Toro solo, colo de ellos, portuguesa. Fernando, portuguesa. Sebastián Dávila, en Smart Car, con el Toro. Bueno, que viene buscando rápidamente, buscando rápidamente, el campeón en el torneo. Te lo aprendió, se lo aprendió, se lo aprendió, se le cae, no se le cae, no se le cae. Tomedina, Tomedina, ya le cuí, ya le cuí, ya le cuí. Amarfica, en Transpartes y Construcciones, alianza con el Toro. A lo que se le va a intentar, no se le enrolla la mano izquierda, la va a meter a la derecha. El rollo se lo impactó Amarfica, se fue y se volvió a caer el Toro. Portuguesa, portuguesa, portuguesa Sebastián Dávila En Smart Car, con el torre en el suelo Toro que se encuentra de largo lado Con el centro corral de la manga Está tranquila a la derecha ¡Qué campeonato tan bueno! El torre se encuentra en posición de descanso Ganadería puro, no, no Se paren todos, se agilen todos ¡Pero que se va a estar en esa vez! ¡Pasta la izquierda, se lo llevó! ¡Pasta la izquierda, se lo llevó! ¡Pasta la izquierda, se lo llevó! ¡Pastor Sebastián Dávila en la portuguesa! ¡Y se volvió con el toro! ¡Yaracuy, Yaracuy, Yaracuy! ¡Comás Melina! ¡En Amalfi Can, con el torre en el suelo! Toro que se encuentra en posición de descanso En el suelo de las pantas de los corrales de la manga ¡Dos minutos todavía! ¡En posición de descanso el toro! ¡Un turnazo este! ¡Se levanta de la eléct�iss! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Paddon ¡Medina, don Medina, don Medina! ¡Se agrega el toro! ¡Lo agrega el toro! ¡En Amalfi Can! ¡Pula, pere, quiere que lo reen! ¡Pula, pere, quiere que lo traen! ¡Pula, pere, quiere que nos arreg dissolve! ¡P status pingonido! ¡Y se volvió con el toro! ¡Toro solo! ¡Por este lado izquierdo! ¡Portuguesa! 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 el campeón nacional Sebastián Dávila en Smart se ubican se van para atrás de Freylico se va a ver con Sebastián Dávila capitán de portuguesa se ubica un minuto señores coedores echando el toro es barca animal que esté que son los premios el próximo turno turno número 23 solamente prevenido número 23 se levanta el animal que buen ganado esto no se levanta todo lo que trocha todo lo que camina ni que se haile ni que troche que va buscando que va encarando que se ven que se fue vamos borrarlo de la manga son los niños eran patos portuguesa Sebastián Dávila y se volvió a caer el toro Yaracuy 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 anda causando estrago este duende increíble 30 son los segundos Yaracuy con el toro Tomás Tom Medina con el toro que se encuentra en posición de descanso hacia la parte centro con su de la manga el toro patrao buscando la parte centro con su de la manga el toro que se tiene ahora de levantarse con Tomás Tom Medina o la tranquila el toro plantado que no le se quiere levantar que no se quiere parar en posición de descanso el toro continúa Yaracuy continúa Tomás Medina frega nivel 23 tiempo vencido corredores tiempo vencido corredores tiempo vencido resultó